Seamos, ojo, castigo, los castigos, a fuego Ahí seamos, que nos quedamos en el banco Generando, que nos volvamos en el fondo de las calles Con las palmas de su mano, cada vez me mato yo Con el presidente, con yo, es de lo que hay congelas Pero es que no entiendan, que esta mierda No salió de ninguna queda, eso no empezamos Desde muy pequeños, cargándoles un libro Los nuestros tres, una vida tranquila Es lo que llevamos, pero si no tienes fuerza Aquí estamos, representando, aliciendo este Es más de este camino, perfecto, no nos lo pierden Yo, acá, mojo, cojado, acá, yo castigo Ya saben que aquí estamos, yo paseando a todos los ratos De comer, que hay que ir y nada más Yo poniendo en el macho, eso es lo que sea Que hay, la churchesación de gallego Y la pastors, un festival, una extremidad Los castigos, uno ruido Y todo, otro metro De derecho a ser un segundo, más ¡ 마�пan actual! ¡J Og Verme! tú vayas ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Aquí vamos! ¡J Og alm Cesaretta! ¡Dale, Dale! Bueno pues... Let´s vamos a presentar aquí una pequeña bolita que se llama como el que hay con represento ajá ya saben estas las vamos a cantar ajá dale brother como el que hay con represento lo lecciono con respeto y lo viento mi calle es mi ciudad y si eras en el pavimento todo lo que digo es cierto si no te gusta lo lamento como el caro es mas que todo para mi y que no quede ser después eso es asi es como el caro nací es como el caro que si en las calles aprende a poder vivir para no morir para no morir como el caro represento entiéndalo bien como el caro represento escuchalo bien como el caro represento ábrate mac como el caro represento ábrate mac como el caro represento Escuchando bien, Gomaicaico le presento Tremendo al cien, Gomaicaico le presento Andalway, Gomaicaico le presento Raperos de nacimiento, muchos de izquierda Nunca la critiquen, mejor la boca sierra Gomaicaico le presento, que me hagan guerra Gomaicaico la ciudad siempre será la primera Gomaicaico lo lleva a telicela Representando nunca me da la pena Nunca pierda su raíz, siempre hay que representar El lugar donde naciste Gomaicaico siempre lo viene Gomaicaico me mantiene Gomaicaico me ha tenido Gomaicaico Siempre lo he querido, siempre lo he querido Gomaicaico le presento Entiendanos bien, Gomaicaico le presento Escuchando bien, Gomaicaico le presento Tremendo al cien, Gomaicaico le presento Árdete pues Gomaicaico le presento Entiendanos bien, Gomaicaico le presento Escuchando bien, Gomaicaico le presento Tremendo al cien, Gomaicaico le presento Árdete pues Gomaicaico le presento Yo rompé, de nacimiento siempre, por ahí ves como el caño Yo aquí nací y aquí me oiré, aquí se seguiré Siempre yo, toda la vida, ajá, como el caño Un saludo para mis rumos, que te vuelvan a provocar, yo Amigo, ¡ah! ¡Buenos días! Grito toda la noche, que me va a morar, yo